MÚSICA MÚSICA Bueno, acerca de la pregunta que usted me hace, le quiero decir como introducción que la diabetes es una enfermedad, una patología crónica, una de las principales causas de ceguera en el mundo moderno, habitualmente compromete todas las estructuras del ojo, principalmente la retina, configurando lo que es la retinopatía diabética. En el hospital, por suerte, contamos con toda la alta complejidad como para manejar este tipo de patología, tanto la cirugía vitroretinal como la cirugía de cataratas y como en otras complicaciones. También contamos con el sistema de Lázaro-Dargon para hacer panfotovoavulaciones retinales y tratar la retinopatía diabética, evitando que llegue a la cirugía, por ejemplo, a la vitrectomía, a la cirugía de retina. También si el paciente necesitara otro tipo de intervenciones como la cirugía de cataratas, contamos con la alta complejidad para realizarla. Lázaro-Dargon para hacer panfotovoavulaciones retinales de la Cámara de Cataratas y de la Cámara de Cataratas. Lázaro-Dargon para hacer panfotovoavulaciones retinales de la Cámara de Cataratas. Gracias.